La historia de una vez todo reportado, la negra ya tiene zancos, vestuarios... La Comuna 8 está ubicada en las faldas del Cerro Pambiazúcar, en nuestro principal cerro tutelar y en los barrios que más hemos sufrido el tema de agua potable. El barrio El Faro, el barrio Golondrinas, el barrio Llanaditas, el barrio Alto de la Torre, el barrio El Pacífico, el barrio Isada Gaviria, el barrio Pinares de Oriente, el barrio Villatina, Esfuerzos de Paz, Villatina de la Torre, Esfuerzos de Paz Nº 2, Villa Turbay y La Sierra. La quebrada La Castro provee de agua a los habitantes del barrio El Faro en Medellín, Colombia. Recorre ciudades y cañones acumulando injusticias y conflictos hasta llegar al río Grande de la Magdalena, pasando primero por la quebrada Santa Elena, el río Medellín, el río Porce, el río Nechí, el río Cauca y Yuma. ¿Y todos los días les toca cargar el agua? Sí. ¿Y ustedes dónde viven? Allí. Allá arriba. ¿Muy arriba? Sí. ¿Y no se cansan mucho? No. ¿No? ¿Sí o no? El acueducto comunitario del barrio El Faro necesita ser mejorado. El tanque de captación y el desarenador deben adecuarse porque el agua llega con sedimentos a las viviendas y en época de lluvias es lodo o tapón a las tuberías. El agua no es apta para el consumo humano porque algunas personas se recrean en la bocatoma, bañan sus mascotas o lavan motocicletas. Además, aguas arriba en el corregimiento de Santa Elena hay marraneras y cultivos que hacen necesario construir un sistema de potabilización. El tanque de captación, aquí lo pueden ver, tiene una pequeña dificultad porque como se arrastra tanta arena y hay mucha agua, se tapa la parte de abajo y el agua se monta por encima. El agua debería estar bajando por esta rejillita, esta es la captación. Y lo que vemos es que se va por encima, entonces esta agua no alcanza a desarenarse lo suficiente. La captro, según un estudio del año 2006 de la alcaldía de Medellín, este afluente alimentaba 7000 viviendas. No, si hermanos hay que mejorarlo, eso es la idea de hermanos, pero ¿cuánto dio lo del censo? ¿cuántas familias estamos acá pegando? Y estamos como 208 familias, pero por todos, unos de llanaditas, porque llanaditas pues como llanaditas no, no tiene forma de acompañar a esas familias que no tienen esa agua comunitaria. Les toca decir que hacen parte de acá, que consumen esta agua. Todos pegados en la misma quebrada. Las aguas verdes del río Dormilón fluyen libres entre los árboles de Dormilón que le dan su nombre, llegando al río Samana Norte, únicos ríos libres de Antioquia pero amenazados por la construcción de hidroeléctricas, hasta llegar a encontrarse con las aguas turbias del río Nare y del Magdalena. El río Dormilón en San Luis se pretende utilizar las aguas de este río para construir una microcentral. El río Dormilón en el municipio de San Luis es uno de los íconos de este territorio, tiene un gran acervo cultural en su población. En el oriente antioqueño, según el informe de derechos humanos de 2012 que presenta la mesa humanitaria, había ante CORNARE solicitud de 52 licencias para utilización del agua en construcción de hidroeléctricas, lo cual es un porcentaje bastante grande para los 23 municipios que contiene el oriente antioqueño. Lo único cierto es que ya se está adentrando bastante este tema del uso del agua para otras actividades no tradicionales las que ha hecho el pueblo. Ya se viene adentrando este asunto y lo cierto es que en el futuro inmediato va a haber una gran entrada de proyectos hidroeléctricos a la zona, al oriente antioqueño y a San Luis. Eso pues porque las proyecciones del gobierno nacional así lo dejan ver. En 2010 entraron al río Dormilón en el municipio de San Luis, Antioquia, proyectos mineros y descentrales hidroeléctricas con la consecuente afectación de sus aguas. Por esta razón nació el movimiento ciudadano Vigías del río Dormilón. El río Cauca desemboca en el río Magdalena, en la ecoregión de La Mojana, donde confluyen los sedimentos y residuos del 72% de la población colombiana. Además, lleva consigo el despojo y la muerte generada por Hidroituango, así como el mercurio de la minería y el glifosato de los cultivos de caña. Pero ustedes aquí se metieron con la estrategia de la mentira y la estrategia del burril. Y si no está aquí no se puede meter a esta región. Llegó allá el ESMAI y nos dijo, ustedes no pueden estar aquí, esto ya es propiedad privada de EPM, esto se necesita para hacer una represa. Y nos dicen que teníamos que desalojar y que nosotros no hacerlo voluntariamente, ellos procedían a hacer este tipo de cosas. Hidroituango ha puesto en riesgo a miles de seres vivos, acumulando graves errores técnicos, comprometiendo la vida del río. La población del Cañón del Cauca ha estado sometida al abandono social y económico por parte del Estado, al despojo del territorio y a la violencia ejercida por el extractivismo. Bueno, yo soy una varequera del Cañón del Río Cauca y quiero que el señor gobernador se haga presente acá, porque acá somos víctimas no solamente de la violencia, sino ahora del desarrollo por las represas. Entonces necesitamos el señor gobernador acá presente. Es lo que exigimos las mujeres y hombres cañoneros del Cañón del Río Cauca. Compañeros, somos pescadores en el río Cauca, desplazados por el megaproyecto hidroeléctrico Vituango, pescadores de tradición, de herencia. Y venimos a exigir al señor gobernador que nos dé la cara, porque nuestras familias están aguantando hambre. Ya no hay pescado en el río Cauca. Cuenta la leyenda japonesa que aunque los peces koi tienen gran habilidad para nadar a contracorriente, esos que tienen la fuerza y la perseverancia para saltar hacia la cima de la catarata son premiados por el espíritu del cielo convirtiéndolos en dragón. Este inicio en la sala. Agua dulce, agua pura, agua de la montaña, corre libre por el campo, viaja libre entre la selva. Corre libre por el campo, viaja libre entre la selva. Agua pura, agua dulce, chocas en las piedras, salta desde la distancia, pura y fresca toda ella. Y fresca, pura y fresca. ¡Vuelve con la señora! Falta colocar dos conexiones allá arriba y finalizamos. Ahí, la de allí, la que entra para allá. Sí, va a haber que amarrarle un enumático ahí. Buenas, me llamo Dylan Rebojas Ospira. Estamos comiendo zancocho en el parque. En el parque. ¡Sí, zanfí! Zancocho, vamos a ir a un paseo. Pues, lo que dicen. ¿Qué se hizo hoy? ¿Cuál es la actividad de hoy? Yo, 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 yo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Fuimos a la bocatoma, creo que hay que tapar algo ya por ahí. Y hicimos muchas actividades. ¿Y por qué fuimos a la bocatoma? Para arreglarle la tubería que se da mala. ¡Jamás será vencido! ¡Estamos unidos! ¡Jamás será vencido! Bueno, el proceso de vigías del río Dormilón yo creo que es uno de los más organizados que hemos tenido en el Oriente Antioqueño en términos de que han podido documentar muy bien esa experiencia, ¿cierto? Y han podido generar de una u otra manera un modelo de defensa del territorio. ¡Centrales hidroeléctricas no le dejan construir el río Dormilón, patrimonio de San Luis! ¡Centrales hidroeléctricas no le dejan construir el río Dormilón! Promoviendo la protección de este río, que sea libre de microcentrales. ¡Los niños y los niños del Oriente! ¡Cuidamos el agua! ¡Por el agua y por la vida! ¡Cuál es el fuego! ¡Por la bota! ¡El agua se agota! ¡Apista! 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 En contra de las empresas y las hidroeléctricas en el país! ¡Hoy nos movilizamos! ¡Hoy nos encontramos! Todas las regiones de Brasil, río sí ¡Apista! Río sí ¡Apista! 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 Te veo en polero, sembrando en el aremal No te quiero por bonito, sino porque sos formal Agua dulce, agua pura, agua de la montaña Corre libre por el campo, viaja libre entre la selva Corre libre por el campo, viaja libre entre la selva Agua pura